Hola chicas, bienvenidas a la Beauty School de Telva. Hoy tenemos un tutorial que nos habéis pedido mucho. ¿Cuáles son mis pintalabios rojos favoritos? Este es de Elizabeth Arden, es la niña que tiene de 8 horas, es súper hidratante, queda muy natural y la verdad este es un básico que hay que tener. No sé si lo vais a ver muy bien, voy a darle bastante porque en realidad queda muy natural, es como efecto labio mordido. Este que es Drop Dead de Stee Lauder, es un poquito que tira naranja, es también muy hidratante y brilla. Este tono la verdad es que, tanto si eres morena o rubia, va muy bien porque tira naranja, si eres muy blanquita te alegra y si estás morenita pues lo mismo, los que tiran a coral son muy fáciles. Este otro que es Power Red de Elizabeth Arden, también podría deciros que tira un poquito a coral, es hidratante pero no tiene brillo como los anteriores. Y este sobre todo queda bien en pieles claras. Este es el Red Dead de Bobbi Brown y la verdad que este también es un labial que tengo en el maletín y sirve tanto para rubias como para morenas. Es un rojo bastante neutro. Y este no tiene, es hidratante pero no tiene tanto brillo como el anterior. Este yo creo que ya sabéis cuál es, es el Russian Red de MAC que siempre os digo que me encanta y va conmigo a otras partes. Y lo mismo, es mate, queda súper bonito y es un labial que también sienta bien a rubias y morenas. Este labial es súper pigmentado, lo único que os recomiendo es hacer siempre un peeling antes y hidratarlos muy bien porque reseca un poco. Este que es Mouline Spices, que cuando me preguntáis que sea también como muy intenso como el Russian Red pero que sea un poquito más hidratante, pues sería este. Varía un poco el tono pero también es súper intenso y dura muchísimo. Y este también combina a todo el mundo. Este que está a punto de suplantar al de MAC, que es Cherry Pop de Clinique, que queda súper bonito. Y este también sería para pieles blancas. Es un tono que tira más a cereza. Y otro que también es genial, que últimamente utilizo muchísimo, tanto en el trabajo como para mí, es este que es mate también, es de Body Shop y se llama Taiti Hibiscus. Queda muy bonito, hay que esperar a que seque, pero es lo único. Os voy a poner varias capas para que lo veáis bien. Bueno y como veis os he ido poniendo los rojos y los que son un poquito más cerezas. Los que tiran un poquito más cerezas son los que servirían para todo tipo de pieles oscuras y claras y los que son así van mejor con pieles claras. Bueno chicas, espero que os haya quedado un poquito más claro, que los rojos sangre siempre quedan mejor a pieles claras y los que tiran un poquito a burdeos a pieles oscuras. Cualquier duda que tengáis, como siempre, ya sabéis que nos podéis escribir a la Beauty School de Telva. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.